¿Qué es lo peor de un insecto? Solemos creer que lo peor de un insecto es que se instale y consuma a nuestra planta. Sin embargo, esto no es lo peor que puede suceder. Dado que lo más grave de los insectos es que pueden ser vectores de virus. Es decir, pueden traer un virus y al momento de picar a nuestra planta inocularla. Así que además del daño que le ocasionan, pues también la ponen en riesgo de contraer una enfermedad viral. Y efectivamente lo más grave de esto es que en una enfermedad viral digamos que es casi imposible curarla. Y hoy desde la División de Fitosanidad del Centro Tecnológico en Hidroponía, contestaremos una pregunta muy común. Y aquí justo nos preguntan, ¿algún insecticida efectivo para mosca blanca en el pepino? Veamos más de cerca. Primero hay que decir que la mosca blanca es una plaga muy perniciosa o perjudicial. Rápidamente eleva las poblaciones y además también tiene una gran capacidad para crear resistencia a diferentes insecticidas. Y cuando decimos que se reproduce rápidamente, pues puede ovopositar entre 800 a 1200 huevecillos, una sola. Y la cuestión es que estos no eclosionan o nacen al mismo tiempo, sino que lo hacen paulatinamente, entre 4 hasta 8 semanas. Así que como cada día nacen nuevas, da la impresión que el control que ejercemos, pues no da resultado. La mosca blanca pertenece a la familia Aleroididae. Y bueno, de estas y sus primas hay más de 1.400 especies. Pero finalmente todas son sensibles a varios insecticidas. Pero aquí también tenemos que decir que la cuestión no solo es ponerles el insecticida, sino más bien hacer un control sistemático para ir disminuyendo las poblaciones. La manera de controlar a la mosca blanca y a sus primas va a depender del tamaño del cultivo, ya que no es lo mismo tener una planta, un invernadero o un cultivo de hectáreas a cielo abierto. Sin embargo, pensando en verde, es recomendable el uso de trampas amarillas, así como es recomendable también quitar las malezas, que muchas veces sirven de reservorio. Y si es pequeño el cultivo, el agua a presión es una buena manera de atacarlas. Pero claro, esto sería imposible en un cultivo más grande. En un cultivo mediano o en un invernadero, hasta el momento, el insecticida más amigable y efectivo para controlarla es la abamectina, ya que no deja residualidad. Y esta, si la alternamos con aceite de neem, da resultados satisfactorios. Es decir, una semana se aplica uno y la siguiente semana el otro, hasta ver efectivamente que el problema se ha erradicado. Independientemente de la insecticida que se utilice, lo recomendable es mantener el control mínimo durante de 8 a 10 semanas. Y bueno, de los muchos insecticidas que podemos encontrar, están todos los de la familia de los piretroides. Si ven, en un raycasa y jardín, ese es el ingrediente activo. Pero claro, pues sería muy costoso utilizarlo para el control en un cultivo. Así que, de esta familia de uso agrícola encontramos insecticidas como la cipermetrina, la delcametrina, estos son recomendables. Y efectivamente hay muchos más, como los organoclorados y los organofosforados, pero de estos mejor ni hablamos, ya que son temas controversiales y seguramente más adelante tendremos oportunidad de hablar de ellos. Y pues ya sabes, si necesitas más información técnica o tienes dudas o sugerencias, pues aquí seguimos y nos vemos en la próxima pregunta.